La infanta Sofía estaría sufriendo en silencio desde hace meses, temen lo peor. La infanta Sofía, desde su niñez, ha sabido que su destino difiere del de su hermana, la princesa Leonor, quien está destinada a asumir el trono de España en el futuro. Sin embargo, detrás de la fachada de la vida real, se rumorea que la joven podría estar enfrentando dificultades en silencio desde hace meses. Aunque la casa real intenta proteger la intimidad de la infanta y su hermana, a veces es difícil evitar que se filtren detalles. Se dice que la menor de las hermanas está siendo preparada para afrontar desafíos y dificultades que puedan surgir en su camino. Los rumores sobre problemas matrimoniales entre los reyes Felipe y Leticia han estado circulando desde 2013, y los intentos de resolverlos hasta ahora no han tenido éxito. Aunque la casa real prohíbe el divorcio, se rumorea que los padres de la segunda hija de Leticia y Felipe podrían poner fin a su convivencia, siguiendo el ejemplo de otros miembros de la familia real. Informa Voces Críticas. La controversia reciente, incluido el escándalo con Jaime del Burgo, ha avivado las especulaciones sobre un posible anuncio oficial de separación. Sin embargo, se sugiere que la decisión podría posponerse hasta que la infanta Sofía alcance la mayoría de edad, para protegerla de un impacto emocional demasiado grande. La infanta Sofía, como cualquier joven de su edad, enfrenta el difícil momento de comprender la verdad detrás de la situación de sus padres. A pesar de los intentos de los reyes de abordar la situación con ella, su tristeza refleja el doloroso impacto de la posible desintegración familiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.